Música Hay muchísimos, pero miles y miles y miles de miembros de nuestra community que son efectivamente consultores y que ellos pues diariamente desempeñan su actividad utilizando como nuestros códigos base. Cubrimos las cuatro áreas principales que son la visualización, la generación y consumición de informes, la generación y consumición de análisis más detalladas o multidimensional, la integración de los datos en plataforma BI. Y las utilizaciones son inmensas, telecomunicaciones, energía, sanidad, investigadores en Estados Unidos, pues ahora sabéis que todo un proyecto es para reconstrucción o construcción de la definición del genoma humano, pues están lanzando volúmenes de datos impresionantes, es más ponerlo en comparación. Bueno, se sacó un billete equivalente del AVE, ¿no? francés, el TGV me parece que se llama, en internet típico, luego te imprimo un PDF, fui a ver las... Se le ocurrió ir, pero espérate que voy a ver la específica del PDF, había un Jasper Report, que creaba community, evidentemente con nosotros, que creaba la generación desde los datos, una asemblación de datos, un Jasper Report, en el aeropuerto de Milán, Linate, cada vez que despeja o aterriza un avión, se genera un informe con Jasper Report, porque lo hemos descubierto recientemente a través de una solución que ha creado una empresa de consultoría que trabaja por la autoridad que gestiona el aeropuerto mismo, ¿no? Vamos con lo que son las cuadros, la base de datos más típica del mundo Big Data, ya tenemos la capacidad de extrapolar los datos y presentarlos de forma nativa, directa, inmediata en producción. La oferta Big Data es muy sencilla, en realidad, todo el mundo ahora se llama mucho la boca, ¿no? Big Data, tenemos todo un preparado Big Data, ¿no? En Big Data no hay que estar preparado, Big Data es muy sencillo, Big Data hay que tener una herramienta que te permita la velocidad de la luz, de sacar con rapidez y puntualidad datos que están metidos en determinados contenedores, que no siempre están tan estructurados, sino que te hacen una rapidez de ir, picar el dato y sacarlo, y eso se hace a través de conectores. Entonces, eso es lo que ofrece, en la, gratuitamente, subrayo, o sea, gratuitamente vais a la página, vosotros ya los conectores ya predefinidos para todas las herramientas de Big Data, más utilizadas actualmente en el mundo, Cassandra, MongoDB, Adub, Hive, evidentemente Adub, Hive es un poco la parte de oro, pero también MongoDB, veos que está creciendo muchísimo, y todos los demás, ¿no? Lo que estamos haciendo como estrategia es trabajar en partnership con varios proveedores, allí también nosotros no pretendemos ser los números uno del mundo y ser los mejores, pero sí entendemos que queremos ser los mejores en determinada área. En el área de la, de la, de la, de la manejar e ir a buscar el server, la capacidad de Jasper Server que tienes de entrar y automáticamente, a una velocidad, preparar y sacar datos y presentarlo, no hay ninguna empresa en California que tenga un servidor en casa. Necesito de una herramienta, un software que me sirva, pues luego voy en Amazon, voy a una plataforma, voy a donde sea, y me lo alquilo. Y cuando me sirve, hasta donde me sirve. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura ya hoy día cada vez tiene menos sentido, ¿no? Incluso en el punto de vista económico. Y sobre todo la tecnología a nivel de banda ancha por transmisión de datos, y a nivel sobre todo de tecnología luego sobre plataforma, o plataformas a service, ahora se habla mucho, en que SaaS, software a service, a que plataformas a service, o sea, alquilar una verdadera plataforma, no solamente un servicio concreto. Realmente ya cada vez más se dice, ¿por qué yo necesito ahora meterme en un calado de un proyecto? Sobre todo yo, organizaciones bastante grandes, en épocas además no felices económicamente, y necesito algo muy concreto. ¿Por qué tengo que adquirir una herramienta que me haga 200 cuando necesito 10? Y además lo necesito mañana, ¿no? Dentro de seis meses. Pues eso es el tema SaaS, es allí. Pues voy, voy en internet y busco, pues necesito una herramienta que me haga determinadas cosas, y me la voy a alquilar, la pongo en un data center, la pago por mes a pocos euros, de verdad, pocos euros al mes. Somos nosotros de cultura, entendemos, ¿no? Somos todos dueños de casas, ¿no? Entonces nos gusta ser propietario en vez que alquilar, ¿no? Pero luego hay un ejemplo muy sencillo, y sobre todo cuando se habla muchas veces del tema SaaS, el tema cloud, bueno, mis datos a mí me gusta tener en mi casa, pero tu dinero, ¿dónde lo pones? ¿En tu casa o lo pones en banco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!